Vamos a seguir bailando y gozando rapidísimamente Otra de las bonitas rolas de Barocosé Baile y Goce Una de las rolas de las grandes agrupaciones El señor Jorge Etnosi, sí señor Se llama la de las bonitas rolas Amor regresa a mí ¡Escúchala! Vamos a bailar esa bonita rola con bastón de ritmo y sabor Una de las bonitas rolas que se llama regresa a mí Ingratna, regresa a mí O por lo menos regresa a lo que te llevaste Vamos a bailar esa noche La cumbia chigona Esta noche llegó la banda perra Luni Dux Angelito Soñador, el Morro Fantasma Chica Lix Famosa Chuchimbera y Giesi Famosa Lili Anita Siempre Contigo, mi serio Chica Donada En Nueva York En Eteria Vamos a bailar hoy Estoy llorando, mi amor Sabroso Amor Amor regresa a mí Te hice sufrir Te hice sufrir Sabroso Sabroso Vamos a bailar hoy Para el sonido fuerza latina Amor, amor, amor Regresa a mí Regresa a los aretes y a mil baros Ay, mi madre ¿Por qué dice? Una, tres Uno, dos y tres Cardalitos Locos 18 apoyándola Al sonido misterio una y otra vez San Martín San Martín, Huacachula San Martín, Huacachula Mario, La Colonia San Francisco De Peucuma San Pedro y Guasepe Mi amor San Baltasara Trimayaya San Martín Tudapala Juro Barrio 18 Por la traición Estoy llorando, mi amor Sabroso Amor Amor Si te quiero Y mucho con el amor ¿Por qué te hice sufrir? Porque dice No somos la familia Porque no somos maringones Somos raza loca Los machingotes Todos los laringues Regresa a mí El Tío Coral 88 Son Chobor Nights Ay, mi madre Organización Constitucional El Mavis Famosísimo Joel Balí Corpiño San Panchito Sarapia Ya sea Diego Anissa Que rolota, manillo Ya sea Se fue Si, señores Que donas bonitas grabaciones Para ustedes